Entonces nunca me han dicho no a cualquier decisión que yo ponga. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegarás y mirando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos amigos que aunque pueda parecerte un desafío, yo no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo perdido. Si no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser conmigo, ya no me llevan tan pocos caminos que aunque pueda parecerte un desafío, yo no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. ¿Cómo te llamas?